Bueno Miguel, ¿estás? Hoy estamos con Miguel. Miguel nos ha visitado, obviamente, ahora Mauricio, porque quiere hacerse la autoplast. ¿No te gusta? ¿Por qué hiciste? La verdad, es lo que me quería hacer hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que más te compleja de tus orejas? Ustedes pueden ver, si tiene bastante abierta la zona de las orejas. Me imagino que vamos a cerrarlas para que esto quede mucho más bonito y se vea estéticamente mejor. Quiero que le mandes un saludo a toda la gente de Bueno Mauricio, los que te están viendo, que aún no se deciden a hacer este cambio. Realmente, si quieres hacer una astrología y tienes que hacer un cambio positivo y para sentirse mejor con su cuerpo, pues aprovechen la oportunidad con Inverfor. Entonces, ¿estás listo para ir a un piloto? Estoy listo. Bueno, Yesenia está aquí con nosotros. Yesenia viene, Yesenia por favor se va a encargar de llevarlo a cambiarse, pues se va a alistar y nos vemos ahorita en el repito. Muchas gracias. Bueno, Miguel ya está listo para entrar al quirófano y hoy decirle adiós a esas orejitas que tanto le estaban molestando. ¿Nervioso? Un poquito. Pero bueno, es normal. Tranquilo que todo va a estar bien y lo importante es que tú hoy vas a hacer tu sueño de la vida. Sí. ¿Sí o qué? Sí, claro. ¿Estamos o no estamos? Sí. Entonces vamos, vamos al quirófano. Acompáñenme a las actividades para que ustedes no puedan ver. Bueno, aquí estamos marcando la zona del cartílago que vamos a retirar para corregir sus orejas y de esta forma se ven estéticamente bonitas. Miguel, ¿estás nervioso? Un poquito, sí. Un poquito. Bueno, ¿por qué listo para la cirugía? Sí, listo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es proceder a anestesiar un poco la zona donde vamos a trabajar. ¿Listo para triunfar? Es tu programa y Mauricio te ayudará. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Cirugías a mitad de precio. Hola, Mauricio. Sin tener que hacer un sacrificio. Hola, Mauricio. Y los mejores consejos. Bueno, vemos que hemos finalizado casi el primero. Estamos ahora haciendo la sutura de la oreja. Esta cirugía plástica normalmente la llaman fotoplastia que ayuda a mejorar la estética de la oreja. Miren cómo ya pueden observar inmediatamente que la oreja empieza a pegar y ya se ve el cambio inmediato. Un resultado increíble y rápido. Bueno, aquí podemos observar el cartílago que fue retirado de su oreja. Miren cómo quedó. Ya de una vez se ve que la oreja está súper linda, súper estética. Y se ve súper bonito. Este es el cartílago que retiraron. Ahí están expandiendo. Y miren el resultado. Ya tenemos un lado ahora vamos a hacer el otro. Bueno, aquí vemos que hemos finalizado la cirugía. Miren cómo le quedó la otoplastia. Miren cómo ya se ve el cambio. Definitivamente sus orejas quedaron pegadas. Increíble, te cambió totalmente el rostro. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Se quedó súper linda de verdad. Muchas gracias. Esto para triunfar es tu programa y Mauricio te ayudará. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Cirugía es a mitad de precio. Hola, Mauricio. Sin tener que hacer un sacrificio. Hola, Mauricio. Los mejores consejos de belleza, estética y salud. Cambia tu vida con...